Planeamiento estratégico educativo para la post-pandemia. Recurso multimedia para la primera semana. Educación en tiempos de pandemia. Una de las etapas más importantes en el proceso de planeamiento estratégico es aquella que nos permite analizar la realidad interna y externa de nuestra institución. A manera de insumo, para poder hacer ese diagnóstico, analizaremos el estudio realizado por Ipsos en alianza con IPAE entre el 2 y el 9 de octubre del año pasado, con la intención de recoger información sobre las percepciones al respecto de la educación durante la época de pandemia. La muestra ha sido de 544 participantes de las distintas ediciones de los CADEX y CADES educativos. La técnica, encuestas online. La encuesta inicia con esta primera pregunta que busca recoger la percepción general sobre la educación en el país en los últimos 12 meses. Ante ello, vemos en el cuadro que el 52% considera que la educación ha retrocedido, 23% que se ha mantenido igual y 22% que ha progresado. En líneas generales, los encuestados consideran que debido a la pandemia la educación ha retrocedido y esto se va a ver refrendado en los resultados de las preguntas posteriores. Según nuestra experiencia, el nivel más afectado durante la pandemia ha sido el nivel de educación inicial. En la encuesta, se intentó recabar la opinión de cuáles habrían sido las principales dificultades que se presentaron en este nivel. Claramente, el 48% considera pues que la principal dificultad han sido las limitaciones propias de dar una educación a distancia para los niños tan pequeños. El 40% no tenía o no contaba con ambientes o equipos adecuados para aprender en casa. El 29% el problema de la ausencia o la mala conectividad. El 28% la ausencia de algún miembro del hogar que pueda acompañar a los niños en el momento del estudio en casa. Y el 27% la desatención del desarrollo socioemocional que se puede dar a esta edad debido a la no socialización y el no contacto con sus compañeros. Estas son las principales dificultades, no las únicas, pero sí las que más porcentaje obtuvieron en la presente pregunta. A la pregunta sobre las principales dificultades que enfrentaron los estudiantes de educación básica, las respuestas principales se distribuyeron de la siguiente manera. El 43% considera que las dificultades para el aprendizaje autónomo que tenían los estudiantes fue quizás el mayor impedimento para aprovechar estos tiempos de educación virtual. El 41% la ausencia o la mala conectividad. El 38% los ambientes o equipos inadecuados para aprender en casa. Resalta aquí con un 34% la percepción de la carencia de habilidades por parte de los docentes para poder brindar educación a distancia. Y finalmente un 29% con la dificultad del poco involucramiento de los miembros del hogar para el proceso de aprendizaje. La educación en estos tiempos de pandemia ha significado también diversos desafíos para las familias. Según los encuestados, los principales desafíos que las familias han tenido que enfrentar son los siguientes. El 51% destaca el estrés o el agotamiento emocional. El 48% la falta de tiempo de los padres para poder atender a sus hijos. El 46% la reducción de los ingresos familiares. El 43% el acceso a equipos tecnológicos adecuados. El 39% los problemas de conectividad. El 29% las pocas habilidades para la crianza o el acompañamiento de sus hijos en esta etapa. Y luego tenemos ya con solamente un 17% el poder mantener un vínculo con los profesores de la institución educativa. Y otro 17% con la inadecuada distribución de las tareas domésticas. En cuanto a la evaluación de los docentes, las características que obtuvieron una evaluación positiva de bien o muy bien fueron las siguientes. El 71% destacó la disposición y el compromiso para el aprendizaje de sus estudiantes. El 43% la mejora de las estrategias de enseñanza y la innovación. El 41% la adaptación de los contenidos, la práctica pedagógica. El 39% el fomento del trabajo colegiado entre los docentes. El 37% el fomento y el acompañamiento del trabajo autónomo de sus estudiantes. El 33% la retroalimentación que dieron a sus estudiantes. El 32% el desarrollo de competencias digitales. Y el 28% destacó la evaluación de los aprendizajes. La segunda parte de esta encuesta estuvo centrada en las perspectivas a futuro para la educación. Ante la pregunta respecto a si concebían que la educación a nivel general iba a estar mejor o peor en los próximos 12 meses, es decir, durante el 2021, el 35% consideró que la educación iba a mantenerse igual. Un 34% que iba a estar mejor y un pequeño 7% que iba a estar mucho mejor. Por el lado negativo, solo el 17% consideró que la educación estaría peor y un 3% que estaría mucho peor. Con lo cual, vemos que la mayoría de los encuestados pensaron que la educación para el 2021 se mantendría igual o mejoraría. Las siguientes preguntas buscan recoger cuáles son los desafíos que los encuestados encuentran para poder asegurar una buena educación en el 2021. Recordando que esta encuesta se realizó en octubre, vamos a ver si estas perspectivas se han cumplido o no y eso será fruto del análisis que los participantes del módulo harán. Respecto a los temas referidos a los docentes y a los directivos, el 65% consideró que el desafío es fortalecer las capacidades de los docentes para la educación a distancia o semipresencial. Un 24% consideró que el desafío era desarrollar metodologías de evaluación para la educación a distancia y solo un 10% la existencia de espacios de desarrollo y contención emocional. Vale la pena resaltar que a nivel de las regiones distintas a Lima, fue el 71% los que consideraron que había la necesidad de fortalecer las capacidades de los docentes. Frente a los desafíos en los temas de gestión, el 54% consideró que para asegurar una buena educación en el 2021 era necesario brindar autonomía a las instituciones educativas para que puedan adecuar su propuesta pedagógica a su contexto. El 29% consideró que era necesario disminuir la carga administrativa de las instituciones por parte de la Dirección Regional de Educación, de la UGEL o del Ministerio de Educación. Y el 14% ubicó como desafío el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las instituciones. En lo que se refiere a infraestructura, conectividad, equipos, el mayor desafío señalado por el 39% fue el mejorar los niveles de conectividad. Empatado con otro 39% que señaló la necesidad de facilitar equipos a los estudiantes y docentes. El 21% mejorar la infraestructura educativa para cumplir con parámetros de bioseguridad. Claramente, la principal dificultad y desafío a la vez para el 2021 tenía que ver con la presencia de los equipos y la conectividad. Frente a la pregunta por los desafíos en temas de equidad, el 53% señaló la necesidad de tomar acciones para la reinserción de los estudiantes que abandonaron sus estudios. El 40% la necesidad de tomar medidas para la reducción de las brechas de aprendizaje y el 5% el desafío que presenta el cierre de distintas instituciones educativas privadas y la ampliación de la matrícula en las instituciones educativas públicas. Respecto a los temas de materiales y recursos en general, es contundente la respuesta de el 61% de los encuestados, refiriendo que el mayor desafío para asegurar una buena educación en el 2021 pasaba por fortalecer la estrategia Aprendo en Casa para que continúe inclusive más allá de la pandemia. Un 16% el incremento de horas de aprendizaje en TV y radio y un 12% el incremento de contenidos en la web. Finalmente, la encuesta preguntó acerca de cuál era la mejor opción para el 2021 considerando el escenario que se vivía a causa de la presencia del COVID-19 y pensando en un probable retorno de los estudiantes a los centros educativos. El 36% consideró como la mejor opción que se mantenga la educación a distancia hasta la aplicación masiva de las vacunas. El 34% que se brinde autonomía a las instituciones educativas para que elijan la presencialidad, la virtualidad o la semipresencialidad según su propio contexto. El 23% la necesidad de desarrollar un plan semipresencial para todas las instituciones y el 6% que los estudiantes regresen a la educación presencial en marzo como iba adelantando en ese momento el Estado. Luego de la información presentada, a manera de autoevaluación, le pedimos contestar las siguientes preguntas. ¿Considera usted que los resultados presentados han cambiado en estos meses? ¿Considerando que es una encuesta de octubre del 2020 y transcurridos ya cerca de cinco meses del año 2021, ¿cuál es su percepción respecto a estos resultados? Y la segunda pregunta, si realizara esta encuesta en su institución educativa, ¿obtendría resultados similares? Si, no, ¿por qué? Considerando lógicamente una encuesta a toda la comunidad, tanto padres, estudiantes, como colaboradores y docentes. Respondiendo a estas preguntas, tendremos más insumos en este análisis de contexto previo a la elaboración de un plan estratégico. Finalmente, luego de analizar la información que hemos presentado, podemos llegar a las siguientes conclusiones. 1. La mayor parte de los encuestados tenían una perspectiva negativa sobre la educación en el 2020, pero con la expectativa de una mejora para el presente año. 2. Las limitaciones de la virtualidad para los pequeños de educación inicial y las dificultades para el trabajo autónomo para los de la educación básica fueron las principales dificultades presentadas. 3. Los principales desafíos que enfrentaron las familias fueron el agotamiento o estrés, la falta de tiempo para acompañar a sus hijos y la disminución de sus ingresos. 4. La disposición y compromiso de los docentes es lo más valorado de su desempeño. Sin embargo, se espera que para este año hayan mejorado sus capacidades para la educación virtual. 5. Los problemas de conectividad y la ausencia de equipos son las mayores deficiencias que se esperaban solucionar para este año. 6. Si bien se observa una gran preocupación por los estudiantes que deben ser reinsertados en el sistema educativo, existe el convencimiento de no volver a la presencialidad hasta asegurar las condiciones de salud mediante la vacunación. 6. El Poder de la Segunda 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 del Centro de